Señor Presidente de la Conferencia, Secretario General de la UIT, Autoridades y Funciones... Señor Presidente de la Conferencia, Señor Secretario General de la UIT, Autoridades de la UIT y de los Estados miembros aquí presentes, señoras y señores, muy buenos días. Agradezco en primer lugar al país anfitrión, los Emiratos Árabes Unidos, por la excelente bienvenida que nos han dado y la organización de esta conferencia. En esta ocasión se nos ha pedido que nos centremos en uno de los grandes objetivos que se ha impuesto la UIT hace 4 años, como es la Agenda Conectar 2020. Luego de la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014, tuvimos la posibilidad también de avanzar en objetivos más comprensivos, como son los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es aquí donde nosotros, como UIT, estamos llamados a desempeñar un rol fundamental. Hoy el sector de las TIC es clave a la hora de promover el desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo intentamos desde la Argentina apoyar al UIT y a todos los miembros en el cumplimiento de esta Agenda? Primero, en un acontecimiento que nos involucró a todos, el año pasado tuvimos el honor de recibir en Buenos Aires la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Conscientes de que aún resta mucho por hacer en pos de reducir la brecha digital y que los países en desarrollo necesitamos de la colaboración de todos a través de la difusión de mejores prácticas, de la capacitación de nuestros recursos humanos, del diseño de políticas públicas inclusivas que tengan a las nuevas tecnologías de la innovación como uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de los países. Entre todos, delineamos un plan de acción que reunirá las prioridades en las que deberemos centrarnos durante los próximos años. Argentina también ha sido honrada con la presidencia del G20. Este año hemos asumido la responsabilidad de liderar ese grupo de 20 países con la enorme tarea de avanzar en una agenda ya planteada por nuestros antecesores. Los invito a todos a leer la declaración de Ministros de Economía Digital, firmada en la ciudad de Salta el pasado 24 de agosto, titulada Una agenda digital para el desarrollo que hemos presentado como documento informativo número 4. En ella se abordan importantes temas como la aceleración del despliegue de la infraestructura digital, la reducción de la brecha digital de género, la importancia de las mediciones y los indicadores para la economía digital, las tecnologías digitales emergentes, las pymes y los emprendedores, el futuro del empleo y la protección del consumidor, entre otras cuestiones que entendemos, pueden colaborar a reducir la brecha digital entre y al interior de nuestros países. Asimismo, quiero mencionar algunas iniciativas argentinas que trajimos a la UIT porque estamos convencidos que contribuyen a enriquecer el trabajo de la Unión y el cumplimiento de sus objetivos, como fue la incorporación de la academia cuyo aporte en materia de innovación y conocimiento ya se evidencia en algunos de los trabajos de la Unión. Por eso hoy también queremos impulsar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, convencidos también del aporte que podrán traer a la UIT, siendo estas empresas en su mayoría la principal fuente de trabajo y crecimiento en los países en desarrollo. En el plano nacional, estamos trabajando en un plan de conectividad federal que tiene como objetivo mejorar la penetración de Internet y fundamentalmente la calidad de la misma con particular énfasis en aquellos lugares donde el mercado no encuentra rentabilidad para satisfacer por sí mismo esas necesidades. También estamos trabajando en un plan de gestión de espectro a mediano plazo que permita incorporar, atribuir y asignar frecuencias para los nuevos servicios de quinta generación. Asimismo, trabajamos en nueva normativa para prestar servicio en zonas rurales y remotas, para favorecer el despliegue de infraestructura y la implementación de nuevas tecnologías y servicios como Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial, articulando con todas las áreas de gobierno, el sector privado y la academia, y todos los sectores interesados que puedan aportar conocimiento y experiencia a favor de la conectividad y la reducción de la brecha digital. Finalmente, quiero reiterar nuestro compromiso de continuar colaborando con la UIT, integrando con el apoyo de todos ustedes el Consejo e integrando también la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, un lugar que necesita de los mejores expertos, de una composición equilibrada en cuanto a distribución geográfica y socioeconómica que le permita tomar decisiones y representativas de todos. Pido el apoyo de ustedes para la candidatura a Oscar González, quien ha dedicado su vida profesional en el sector público y privado de las TIC, particularmente a la industria satelital, y ha demostrado prudencia y capacidad para encontrar consensos cuando presidió la Conferencia de Desarrollo en 2017. Continuaremos colaborando con la UIT en el logro de la Agenda Conectar 2020 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, siempre promoviendo el espíritu de consenso que esperamos que también reine en esta conferencia, en la que a pesar de nuestros intereses particulares, dados obviamente por nuestras características específicas como Estado-Nación que somos, prime por sobre todo el objetivo colectivo, como UIT, de conectar a los no conectados, que todavía son muchos. Que así sea, muchas gracias. 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 Gracias.